Tema el día malo, vamos a darle lectura a Efesios capítulo 6, versos 10 y 13. Dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De minúsculas, no estoy hablando de una persona, sino de una ley que se opone, como hemos dicho. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este siglo. Como huestes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice para que podáis resistir en el día malo. Pablo veía un día malo que se acercaba. Y claro, ahora nosotros entendemos lo que dijo Isaías. Pablo los resume en el día malo. Pero está hablando lo que dijeron los profetas. El gran día del Señor se acerca. Día de tiniebla, día de fuego, día donde temblará la tierra. Va a ser un día malo. Lo que pasa es que Pablo los resume aquí diciendo el día malo. Y como hemos dicho, cuando dice ahí que nuestra lucha es contra el diablo, hablando del género carne, porque el diablo fue destruido. Pablo no va a decir que está destruido en un capítulo para ahora decir que está vivo en otro, sino que Pablo está apelando de donde nacen nuestras tentaciones, de donde nacen nuestras pruebas. Es de nuestra carne por vivir en este vehículo de barro. Pero cuando dicen gobernadores de tiniebla, son los religiosos que mantienen a la gente en tiniebla. O sea, en desconocimiento, que no le dicen la verdad del evangelio, el verdadero evangelio, los católicos, protestantes y todas las demás religiones que pisotean la sangre de Cristo con sus credos religiosos. Esos son gobernadores de tiniebla. O sea, que gobiernan la tiniebla, las tinieblas que hay en la mente de la gente y no lo sacan de ahí, sino que los dejan ahí. Y cuando dice huestes espirituales de maldad en las regiones del cielo, no por ahí arriba, en las regiones del cielo, aquí donde está el cielo y la tierra reconciliado. Eso no son espíritus, fantasmas o pájaros voladores. No, estos son los exorcistas de demonios que usan los cuatro libros de histórico como Mateo. Ahí donde estaba Jesús sacando demonios y se pasan con las experiencias de Jesús en la carne. Y ven los cerdos y ven el endemoniado galareno y todavía están en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos son las huestes espirituales de maldad. Entonces viene una temporada, un día, un evento como el gran día del cielo. Son 24 horas. El día malo es una etapa de varios años que tomará lugar en la tierra. Entonces ese día malo es el día malo, el profetizado. Este es el día malo en la familia, el día malo en los deseos engañosos, el día malo en tu trabajo, tu reputación. El día malo, el día malo por causa de tus convicciones que te viene persecución en sí. Ya estamos viviendo ese día. Yo voy a hacer esta. Esto es como una profecía. Voy a advertir. Mira, este próximo verano va a ser casi insoportable resistirlo. Los aires acondicionados no llegarán al calor que se va a manifestar en esta tierra. Mira aquí este año pasado hubo una calor tremenda y tú vas a ver gente muriéndose por causa de la sofocación, por causa del calor. Bueno, actualmente este invierno está descontrolado. Lluvias, inundaciones. Eso es parte del día malo. ¿Qué papel juega el sello, el sello del Dios vivo en el día malo? Vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 7. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 7 en el verso 2. Apocalipsis capítulo 7 en el verso 2. Dice, dice así. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el Dios que está viviendo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. A unos ángeles, esos son los ángeles destructores, ese que habla a los salmos. El día malo, quien lo va a ejecutar es Dios mismo por medio de ángeles. Entonces, dice aquí Juan que vio ese ángel y tenía, tenía la marca, la marquita. El sello del Dios vivo. El verso 3 dice diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando dice 144 mil, hace poco estaba compartiendo con Alvarito de esto y le dije Álvaro, cuando cuando Jesús le dio a sus discípulos, si yo tuviera 100 ovejas y me faltara una, que que son 100 salvos nada más. Eso es todo lo que tiene el Señor, 100 ovejas en esta tierra. Eso es un número figurativo lo que él les dio a los apóstoles de la circuncisión. Les dijo, les dio, le dio una idea de que hasta que él no complete su número, todos los escogidos, todos los que él conoció antes de la fundación del mundo. Él está, es su deber, es su llamado, es su propósito alcanzar a todos esos que él conoció, a todos esos que él predestinó, a todos esos que él selló, a todos esos que que él envió a esta tierra. Ahora, es necesario que a todos salve, todos se van a salvar, él sabe buscarlos en diferentes medidas, en el 30, en el 60, pero él los va a salvar en la primera, en la primera manifestación, en la segunda vigilia, en la tercera, pero él hará su labor, él lo salvará. Entonces, cuando él habló de un número figurativo de 100 ovejas, esto es un número, recuerda que Apocalipsis está escrito por un apóstol malo de la circuncisión, porque el ángel le dio, le dio señas, y eso es un código guardado para Jesucristo hombre descifrarlo. Entonces, Juan le encantaban los números, por ejemplo, 12 de cada tribu, de la tribu de Israel, 12 por 12, 144 y son números figurativos. Pero el pueblo, lo que usted tiene que entender es que todos los que él escogió, llamó y conoció a los que antes conoció, a estos predestinó y a los que predestinó, a estos llamó y a los que llamó, a estos glorificó. Lo que eso nos da entender, bendecido, es que él tiene su pueblo seguro. Ellos significa símbolo de pertenencia, permanencia, protección, seguridad. Dios siempre ha sellado a su pueblo. Por ejemplo, si usted ve allá en Romanos, él selló a Abraham y esos sellos duelen. Como los seis, seis, que a veces hay personas que se marean, sudan o lloran. Si es un niño, me decían que había un niñito que sellaron aquí en Houston, que lloraba. Duele, pero me gusta. Mira, mira cómo dice en Romanos capítulo 4, verso 11. Al padre de la fe Abraham dice y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces Abraham fue sellado y el sello, el sello es símbolo de protección. Por ejemplo, nosotros vamos a heredar la tierra, los mansos heredarán la tierra. Entonces Dios no va a destruirle este mundo. Actualmente, actualmente ya rompió fuente. Ya los dolores de parto están ahí casi ahí al borde, par de vigtas. Está, está, está el espectáculo mundial. Kudry me escribió una cartita que decía el mundo está gritando por alguien que lo salve, porque los presidentes no encuentran que hacer la corrupción. Todo está cayendo. Estamos viviendo en el día malo. Y entonces usted tiene que entender eso, que son momentos difíciles. Ahora usted está sellado, usted es protegido. Vamos a seguir dándole lectura. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 9, verso 4. Verso 4, Apocalipsis 9, verso 4 dice. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna. Protegiendo la naturaleza. Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Oye, es importante estar sellado. Porque hay una notita que Rafael nos puso aquí. Atiende bien, veneció. Dice, nota, podemos oír el evangelio, pero la evidencia de que hemos creído. Es tener el sello de Dios, del Dios vivo en nuestros cuerpos. Ese 6-6 es importantísimo. Hemos hablado de esto muchas veces. Y hay personas que se avergüenzan y le tienen miedo a la persecución que esto trae. Pero bendecido. Aquí dice que el ángel vio un sello. Mira cómo, mira cómo lo presenta cantar de los cantares. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, en la mente. Primero hay que sellarte la mente con el evangelio de la circuncisión. Como una marca sobre tu brazo. Luego viene el 6-6-6 marcadito. Porque fuerte es como la muerte, el amor. Así que bendecido viviendo en los días del Hijo del Hombre. Y siendo salvos del día malo. El sello es importantísimo. Déjame ver aquí otro más, otro versículo que en Apocalipsis, capítulo 13, versos 17 y 18. Dice. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Aquí no hay diablo. No, no, no. Aquí no hay diablo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. Pero es que, es que todos los únicos cristianos somos, somos los verdaderos anticristos. O sea, para tú ser un verdadero cristiano, tú tienes que ser anticristo. Tú tienes que ser anti Jesús de Nazaret para pertenecer al otro. Porque tú sabes bien claro que Pablo dice que quitemos los ojos de Jesús de Nazaret. Que no lo podemos conocer según la carne. Si no, después que resucitó, es donde nosotros lo miramos ya, después que resucitó. Nuestros ojos no están en Jesús de Nazaret, en el judío. Y ahí es donde el sistema católico protestante tiene los ojos, en el judío. Es más, ellos están esperando que ese judío regrese cuando él mismo dijo, a mí no me veréis más. Pues yo sé qué dice aquí. Dice, el que tiene sabiduría. Sabiduría. Hay que tener la sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Nosotros lo hemos contado, nos tomó años contarlo. Pero poquito a poco lo vimos en la fecha de nacimiento, lo vimos en el en donde yo nací, Ponce, que su su longitud y latitud es 666. Hemos visto ese número, hasta en el nombre mío. Mira, si tú le quitas las dos primeras palabras a José y le quitas las dos primeras a Luis, ahí está el 6. ¿De quién encuentran ese número ahora? Los numerólogos. Que a todos nos gusta esa numerología. Pero ya el 2011 que viene ahora va a sentirse ya el calor. Día alarmante sobre lo que no están sellados. Pero para nosotros, tranquilos, lo vamos a pasar porque somos protegidos y están los ángeles velando para que no se nos haga daño. Bendecidos con toda bendición. Acercándonos más ese día. Los declaro reinando. Los declaro protegidos de los efectos del día malo. Declaro la cubierta angelical sobre todos ustedes que creen al mensaje de la gracia, que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Será hasta una próxima ocasión donde seguiremos edificando lo que más Dios amó, que son ustedes la iglesia. Hasta luego.